categoría prospera CHAPLAR 01. Гeroy 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. Buenas tardes, para informarte que a las 6 de la tarde hay una reunión en el centro. Está chévere, nos vemos allá entonces. Reunión importante. Reunión importante, reunión importante a las 6, por favor, no falten. Hey, mi amor, importante reunión para tu padre, ¿sabes? Por nuestros derechos, por nuestros derechos. Vamos, vamos. Y es muy importante, donita, no falten. El Consejo Integral Comunitario de la Baleada Morales, los convoca a una reunión esta tarde en el centro comunitario al lado de la cancha a las 6 de la tarde. Por el bien común, nos esperamos la hora de un sur. Mi gente, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir trabajando y organizándonos para que así no nos puedan discriminar. Eso que plantea la compañera Teresa es bien importante porque apunta a uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la participación política. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué es la participación política? Les pregunto a uno de los derechos humanos hay que mostrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!